Nosotros estamos trabajando como desde el día 1, digamos desde el día domingo anterior que fue la lluvia más grande, conseguimos con los centros de evacuados que se habían establecido desde un primer momento en Colonia El Pastoril y El Peguriel. Esos centros continúan además de la asistencia a las personas que no están evacuadas en esos lugares, tanto en Pastoril como en Colonia Peguriel. A las personas que no están evacuadas se les entrega un módulo de mercadería y a los centros de evacuados se lo asiste con todo lo que requiere la vivencia de estas personas en estos días por estos centros. Y durante el fin de semana, el sábado por la tarde, habilitamos la Escuela 140 que había estado ya autorizada para habilitarla como centro y, bueno, estuvo habilitada hasta ayer. Habíamos evacuado personas de la Quinta 10, bueno, que es de público conocimiento el problema que existe, digamos, con el tema del agua ahí. Y, bueno, hubieron otras personas que también de la Quinta 10 en las que accedieron a algunos alquileros, se fueron a casa de familia, que también están asistidos por la Municipalidad de Villancla desde la Secretaría de Desarrollo Social. El trabajo continúa, estamos trabajando durante todo el día de corrido con todo el equipo de desarrollo social en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Ambiente. Y, por supuesto, bajo la coordinación también de la Secretaría de Gobierno y todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no?, con la Secretaría de Economía. Esto, por supuesto, cada uno de los pasos que damos visado por el... y supervisado por el Intendente de la Municipalidad. La verdad que, bueno, estos tiempos sirven para poder fortalecer nuestro equipo de gobierno y estar más unidos que nunca y fortalecernos, ¿no es cierto?, en estos tiempos. Por ahora también, debido a que los caminos se van mejorando, pudiendo entrar un poco más a los barrios, el Grupo de Desarrollo Social está haciendo un rastrillaje, ¿no es cierto?, de meterse un poco más adentro para ver un poco más las necesidades más profundamente y, bueno, y asistiendo concretamente en la necesidad de cada uno, es decir, que no sea la rebatinha lo que se brinda, sino que eso que le damos sea lo que necesita. Porque hay veces que no necesitan mercadería y a veces necesitan otra cosa y, bueno, entonces nosotros vamos, vemos y lo vemos con el Intendente la viabilidad de la ayuda que solicita. No tuvimos más contacto de provincia, la ministra no llamó, no se comunicó con el Intendente, ni conmigo tampoco, no tuvimos más que esos 200 módulos y esos colchones y la frazada que ya fueron distribuidas. Lo que me estoy olvidando es que también nosotros habilitamos otro centro evacuado que es en la Escuela 29, que son habitantes de la colonia Juan José Paso, que eso también pertenece a la jurisdicción de Villa Ángela y, bueno, por supuesto que no escapa y son las zonas más afectadas debido a que esas personas viven muchos kilómetros adentro de la ruta. Así que, bueno, también tenemos un centro evacuado ahí asistido por la municipalidad de Villa Ángela. Y también en ese sector de colonia Juan José Paso, lo que es la zona de mesón de fierro que pertenece, que tiene jurisdicción de Villa Ángela, estamos asistiendo también semanalmente con lo que tenga que ver mercaderías, repelentes, desinfectantes y, bueno, viendo también la parte material para poder, cuando pase todo esto, poder ver en qué solucionamos con el tema de los pisos y la altitud de los terrenos y eso que hace a que se aneguen. Pero, bueno, ahora por más terreno alto que hayan estado o vivan las personas, no escapan, ¿no es cierto?, a esta inundación por la cantidad de lluvia caída. Pero, bueno, creemos y confiamos en Dios que ya vamos a seguir teniendo días lindos y que iremos saliendo de a poquito de esta situación. Nosotros ya tenemos un relevamiento de las viviendas desde la inundación anterior. Algunas ayudas ya habían salido, otras justo comenzaron a salir cuando se produjo nuevamente la inundación, pero de todos modos ya tenemos el equipo armado como para hacer una nueva inspección, una buena recorrida como para poder ver si surgieron otros problemas. Porque los problemas más que nada tienen que ver con la altitud de los pisos, de los cimientos, de las casas y el tema de los terrenos. Nosotros continuamente estamos llevando tierra a los terrenos, pero son innumerables las casas que están construidas en terreno bajo y que se necesita de mucha tierra. Desde enero hasta ahora, si bien hemos tenido días lindos, por ahí no se dio como para que podamos sacar tanta cantidad de tierra y llevar a cada terreno, porque cada terreno lleva más o menos unas tres o cuatro camionadas, que le dicen normalmente. Y bueno, con el arreglo de las calles que se estuvieron haciendo, el tema de los pavimentos, eso se va a ir a una lista muy larga. Por ahí no podemos llegar. Bueno, nuestro propósito es poder llegar a cada uno. Y sí, nosotros vamos a ver. Básicamente la solicitud de las personas es el arreglo de los baños, que tiene que ver con los pozos negros, que por ahí lo hacen con muy poca profundidad. Y bueno, poder profundizar eso, además del levantamiento de pisos, como ya había dicho. El otro tema de construcción sigue más de lo mismo, digamos. Hay muchísima gente que no tiene casa, debido a la falta de política social en este sentido, en vivienda, por parte de provincia. Y bueno, la municipalidad lo asume en la medida que nos vayan dando los números económicamente hablando. Pero sí, nosotros continuamos con eso. Básicamente nos vamos a abocar a lo que es los baños, los pozos negros, básicamente. Y concretamente el tema de los pisos.